Estamos de regreso en el segundo bloque de Conversando la Noticia aquí en Polar Comunicaciones. Usted ya tiene una vista general de nuestro estudio y sabe que nos encontramos con Teresa Elizondo Loncomilla, directora regional de Cerdán, a quien saludamos muy cordialmente de inmediato. Directora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para toda la comuna de Magallanes, o sea, para la región de Magallanes y Antártica chilena y a todos los televidentes y radioescuchas de radiopolar.com. En Cala. Muchísimas gracias. Antes de comenzar a conversar del tema que nos convoca, quiero leer a ustedes un aviso porque hay un señor que extravió sus documentos, está muy muy complicado con esto. Los extravió en el sector de Avenida Costanera. ¿Qué sector de Costanera? No sé, pero en Costanera, dice la nota. Don Emanuel Díaz Nissen. Emanuel Díaz Nissen. Si usted encontró los documentos de Don Emanuel, por favor, llame al teléfono 221-4682. 221-4682. Otra vez que lo quiera a nuestra emisora, por favor. Directora, ¿qué quiere que le diga? Tristemente, tristemente, o sea, nosotros hemos conversado muchas veces, y usted con todos los medios de comunicación de la región, ¿cierto? Y con charlas y qué sé yo, para evitar todo esto que lamentablemente hemos visto y hemos sido testigos este último tiempo. de violencia contra la mujer, de asesinatos, femicidios, y que nos preocupan tanto, ¿no? Pero además de eso, usted tiene muchas actividades también de las cuales conversar. Partamos por esto, partamos por esto de que a pesar de toda la campaña que se ha hecho, a pesar de toda la educación que se entrega, a pesar de todos los avisos que se dan, aún tenemos gente que agrede de una manera salvaje a las mujeres con los resultados que hemos tenido. En realidad es de que estos son hechos de violencia que debemos repudiar todas y todos. La violencia forma parte, digamos, de todos los estratos de la sociedad. Es transversal, pero no nos podemos quedar conformes con esa definición. Yo repudio enérgicamente estos casos que han sucedido, porque nada ni nadie merece vivir con violencia. Tampoco las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a vivir un espacio sin violencia. Alex, como tú bien señalas, y como profesora, al igual que yo, sabes que todas estas situaciones son culturales, son aprendizajes que se desarrollan ya sea a través de la visión, de la audición, de la kinestesia y el entorno. Una persona, un joven que vive en un medio donde ha sido castigado, aprende a ser castigador. Nosotros somos el fruto del entorno y tenemos que a través de la educación, así como ha ingresado a nuestra cognición a través del proceso de aprendizaje, también tenemos que desarraigar con programas sistemáticos y educacionales. Y así como la reforma educacional trae dentro del currículum, desde la más tierna infancia, la parvularia, enseñar a los niños, y nosotros los profesores prepararnos para transversalizar género en nuestra enseñanza, para que también el aprendizaje sea una forma de poder internalizar lo que significa la no violencia. En realidad que si uno se pone a pensar, o no solamente pensar, sino que hace un estudio de prevalencia, tendríamos que empezar, bueno, cuáles son los factores que inciden en que la violencia haya sido en estos días tan presente en nuestra región. Nada, como yo señalaba, justifica la violencia, pero sí tenemos que estar no solamente preocupados, sino que también ocupados. Y de hecho estamos, nosotros a nivel de gobierno pertenecemos a la Comisión de Paz Ciudadana, donde nos juntamos con la Comisión, el Carabinero, Investigaciones, la CAF, CERNAM. O sea, tenemos toda la red, una red donde nos juntamos, trabajamos y desarrollamos estrategias. Y tal como tú señalas, tenemos muchos programas, muchos programas donde las mujeres pueden recurrir. Nosotros también tenemos un teléfono al cual pueden llamar las 24 horas del día, un teléfono donde las mujeres o las personas que tienen, digamos, acceso a algún acto o hecho que han visto en el cual se está desarrollando violencia, que es el 800-104-008. Llamo a las personas, llamo a las mujeres, llamo a los vecinos a que podamos recurrir a esto. No dejar nada en lo cual podamos sentir que estamos apoyados. Además, también quisiera señalar que la violencia es, digamos, donde todos y todas tenemos que hacernos cargo. Porque nosotros, en cada uno de los medios en que estemos y podamos entregar una palabra de cariño, de amor, de protección, yo le señalaba en otros lados, si cada uno de nosotros se contacta con 10 personas, cada uno de ellos vamos a hacer un factor multiplicador. Nada o todo es poco. ¿Sabes, directora? Hay cosas que a mí particularmente me están llamando muchísimo la atención últimamente y estoy seguro que la gente que nos está escuchando o siguiendo, ¿cierto?, de alguna forma, probablemente coincida con lo que yo voy a decir. Aquí voy a echar de mano mi candida de identidad. Cuando yo era niño, ¿cierto?, las niñas se comportaban como señoritas. Era muy raro escuchar que una niña de la misma edad de uno dijera un garabato o tuviera algún acto de violencia contra un varón. Por lo tanto, era destacable y se notaba de inmediato cuando un varón actuaba de esa forma con alguna niña. Hoy día uno lo ve en la micro, lo ve en la calle, escolares donde las niñas actúan exactamente al mismo nivel e incluso, y no estoy justificando, por cierto, estoy apuntando un hecho, garabatean a sus compañeros varones, golpean a sus compañeros varones y si bien es cierto nada es excusa para la violencia, creo que hoy día hay mucho en la cultura de las niñas, de las señoritas, de las mujeres que apunta a una actitud también agresiva, que antes no se veía. Antes había una actitud, no digo que pasiva, porque tampoco es la gracia, pero había una cierta conducta, esa conducta que permitía la distancia prudente para evitar el contacto, para evitar una serie de cosas que hoy día están pasando. Y uno lo ve en la calle con una seguridad impresionante. Ya antes, por ejemplo, uno se avergonzaba de decir un garabato frente a un adulto. Hoy día en la micro la gente lo sabe, se escuchan garabatos como si estuvieran en el comedor de la gente. Entonces, hay un problema cultural no menor en esta transformación, esta liberación de la mujer que, insisto, no justifica de ninguna manera, pero que tampoco ayuda a que esto se elimine. Entonces, hay un problema no menor acá. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo logramos que las familias no hagan que la mujer sea sumisa, porque tampoco es la idea, pero que se haga respetar sin entrar ella también en la violencia verbal o física o psicológica? Bueno, digamos que ni el hombre ni la mujer tiene derecho a utilizar un lenguaje SOES. Así que, lo que tú señalas, claro, las mujeres ahora no estamos atreviendo más, aunque no tendría por qué ser a través de la violencia. Tendrá que ser, ¿no es cierto?, se supone que nuestro trato debería ser un trato de paz, de cariño y de amor. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, la educación tiene mucho que decir. También los padres tenemos mucho que decir. También nosotros como gobierno tenemos mucho que hacer y decir. Pero lo que yo te digo, y siempre digo cuando, prestame un trato, cuando yo le digo lo que pasa, es que los jóvenes nacieron con el mundo en la mano. Digamos, están con el mundo en la mano. Ellos tienen aquí todo el día el celular donde está el mundo completo, a través del cual logran mayor tiempo estar utilizando, digamos, los medios digitales. Eso también influye muchísimo. Muchísimo porque no nos olvidemos que a través de la comunicación, a través de internet, podemos tener distintas aplicaciones que queramos. Entonces, eso también influye. Pero vuelvo a hacer un llamado. Creo que es posible revertir estas situaciones. Creo que es posible que el ser humano, el chileno, no solamente el chileno, porque en el mundo, en el mundo podamos revertir situaciones como esta, donde la violencia no esté presente. Esperemos que así sea, porque la campaña del gobierno la está haciendo hace mucho tiempo. Y saben que a mí me da la impresión, y lo digo respecto a muchas otras cosas que uno puede ver, como el caso de la violencia en general, me refiero a la delincuencia, la gente espera que las autoridades solucionen el problema. El problema de los perros vagos, que lo solucione la autoridad. El problema de delincuencia, que lo solucione la autoridad. El problema de basura en la calle, que lo solucione la autoridad. El ciudadano hoy día no es como antes tampoco, en donde el vecino sacaba la nieve frente a su casa, sacaba la basura del pasaje donde vivía, ni siquiera le muerde este jardín. No, la gente hoy día está en la línea de que la autoridad lo haga. Y ese desapego, por lo propio, esa desatención a la vida cotidiana con los vecinos, con los amigos, etc., esa apatía que está surgiendo en la sociedad, es también parte o cómplice de lo que está ocurriendo en las relaciones humanas, donde se despersonaliza todo. Y si hay un problema, si uno escucha, no sé, voy a exagerar, que el vecino está agarrando a balazo a la vecina, bueno, alguien llamará, pero no voy a ser yo. Alguien se preocupará, pero no voy a ser yo. Entonces, hay un problema grande en esto también, en el que creo que hay una complicidad social impresionante. Por eso que yo creo que también los medios de comunicación como ustedes tienen mucho que aportar. Por cierto, que yo agradezco a todos los medios de comunicación de la región, porque hemos tenido apoyo de todos los medios de comunicación, y un apoyo, digamos, solidario, un apoyo atento, un apoyo, digamos, no selectivo, ni tampoco de modo que sea buscar dónde está lo malo para poder señalar que no estamos haciendo las cosas, sino que ha sido, digamos, uno siente el apoyo que ellos tienen. Yo quiero también señalar a las mujeres y a todas las personas que nosotros tenemos en nuestro programa, tenemos un programa de BCM, de violencia contra la mujer, y dentro de esos programas tenemos en las casas de acogida, los centros de la mujer y el centro de hombre, donde también a través de la OIRS, todos los días tenemos personas que acogemos para poder enviarlas después a nuestros centros para que sean tratadas psicológicamente, digamos, le hacemos una atención psicosocial... Integral. Integral, exactamente. Por ejemplo, ya cuando las mujeres van a la casa de acogida es porque corren un eminente peligro. Allí son acogidas, son protegidas, y además... Contenidas. Contenidas, exactamente. Y nosotros no las volvemos a revictimizar, sino que las apoyamos y las ayudamos a qué? A que pueda reestructurar su nuevo plan de vida. También le entregamos herramientas para que ellas puedan integrarse con su familia. Estas casas de acogida tienen acceso a ellas, las mujeres como señalaba, y también los hijos. Los hijos que pueden estar con ellas y ahora, por ejemplo, en Punta Arenas tenemos una más en el Centro de la Mujer, el Centro de Hombre. En Puerto Natales también tenemos un Centro de la Mujer y también una casa de acogida que vino a inaugurar nuestra subdirectora, señora Pascual... No, no, esa es la ministra. Gloria Amalia Vargas, el 24 de octubre. Quiero también señalar que nosotros tenemos una línea de prevención, porque lo importante también es prevenir, llegar antes. Tenemos una línea de prevención que este año comenzamos a trabajar. Estamos trabajando con monitoras, estamos trabajando con alumnos de la universidad, estamos yendo a los colegios. Digamos que tenemos estrategias distintas. No, está claro, está claro. Sí, está claro que la autoridad está haciendo un esfuerzo impresionante y es patente, pero bueno, esperemos que la sociedad en definitiva también haga su rol. Eso es lo que está faltando. Eso es lo que está faltando, que la sociedad asuma su parte de la tarea. Doctora, vamos a una parte positiva. Ya. Vamos a algo positivo. Capacitación de liderazgo, mesa de compensación de la minería o la de minera. ¿Cómo va eso? Bueno, liderazgo ya terminada, la escuela de liderazgo son 12 escuelas, una que tuvimos el mes pasado aquí en Punta Arenas, donde fueron 35 mujeres, pero fue transversal la asistencia política de los centros, de las etnias, de las juntas de vecinos. Fue una actividad muy potente. También yo estuve presente en la actividad allá en Porvenir, donde llegaron 18 mujeres. También fue una gran actividad y digamos que las mujeres se sintieron realmente muy empáticas y sintieron que han aprendido mucho y crecieron. Las mujeres de acá, de Punta Arenas, quedaron tan, digamos, tan encimismadas y tan empoderadas, perdón, empoderadas, que quieren juntarse y hacer una, digamos que una asociación con personalidad jurídica y llegan de 50 mujeres para justamente y de distintos partidos políticos, desde la derecha al centro, el externo. Es un tema de género. Exactamente. No es una situación política, sino que una situación de género. Yo me le digo que estas instancias sean una instancia de aprendizaje y no solamente de aprendizaje teórico, sino que también de aprendizaje de desarrollo humano y desarrollo personal. Si las mujeres queremos participar en política, yo señalaba que tenemos que agregarle contenido a nuestro discurso. Tenemos que estar preparadas y las mujeres somos poderosas. Es un potencial poderoso. Así que, darnos tu señalar. Es espectacular el encuentro de mujeres en las escuelas de liderazgo. Y la mesa de minería, bueno, aprovecho a saludar a mi amigo y colega Manuel Aravena, también a sus hermosos padres. Hicimos un muy buen encuentro acá en el salón Nelda Panincuchi, con la representación de las distintas minerías de acá, Mine Invierno, ENAP, Empresas de la Turba, la del carbón, o sea, donde pudimos firmar, ¿no es cierto?, el convenio que ya teníamos listo, pero sí de dar a conocer lo que es nuestro trabajo. Ah, exactamente, ese día firmamos el convenio vino la encargada de género del ministerio. Fue una actividad muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es para que las mujeres puedan, la mayoría de los trabajos de los, de este rubro han sido siempre muy masculinizados. Sí, por supuesto, ¿sabe? Seguramente, directora, usted que es docente y tiene una cultura bastante amplia, tal vez la gente también lo desconozca, que la tradición minera decía que una mujer no puede entrar a una mina, porque la mina se ponía celosa. Claro, y se venía abajo. Claro. Bueno, entonces, para nosotros es muy importante que haya mujeres que trabajen y trabajen, por ejemplo, esas tremendas palas. Están las mujeres. Tenemos también operadoras, Elena, operadoras, entonces, trabajos que antes eran netamente masculinizados, donde se señalaba que ni siquiera podíamos estar, porque además de que la mina se ponía celosa, además había que, digamos, readecuar la infraestructura, los baños, los bototos, la tenida. Entonces, sin embargo, digamos, estas empresas, a las cuales, les saludo a cada una de ellas, han sido, digamos, un medio para que también puedan insertar a mujeres en la vida laboral donde antes no podíamos llegar. Cuando leí la noticia de la mesa de la minería, no pude dejar de anotar que en la convocatoria no estaban los establecimientos técnicos profesionales. Estaban los técnicos y la universidad. ¿Y los técnicos profesionales no estaban? ¿O la nota los obvió? No, no hubo invitados estudiantes, pero tienen una muy buena idea. No, no tuvimos los estudiantes. ¿Sabes por qué? Porque me di el trabajo de bajar los planes de estudio, por ejemplo, y en el sector minero se ofrece en la educación técnico profesional la posibilidad de entregar la carrera de explotación minera, metalología extractiva y asistencia en geología. Realmente, perdón, realmente que voy a tomar tu, esta idea es muy, en realidad que es bien importante. Lo que sí se recalcó allí y se habló de las escuelas técnicos profesionales en ese momento porque se destacó a una, a la presidenta del centro de alumnos de la escuela industrial, pero no porque había que destacar a alguien, sino que por su participación en lo que está estudiando que es un trabajo, es un algo netamente mi, que era antes de dirigida a los varones. Les voy a, en realidad que me encantó la idea. No, no estaban invitados ni estudiantes de la universidad ni de la media. Claro, porque por ejemplo en el caso de los técnicos profesionales está la administración, electricidad, mecánica, que efectivamente pueden prestar servicio en el área minera si acaso las mineras logran también coordinarse con los jefes de UTP, los jefes de carrera, en fin, y si es necesario algún establecimiento podría, incluso por medio del dual, abrir estas carreras para entregar oportunidades. Excelente, excelente, excelente. Sí, voy a tomar la idea que tú me has señalado. Para que nos inviten. Que lo agradezco. Por supuesto que sí. A la gente técnico profesional. Hay una invitación para mañana. Sí. 9 de la mañana. Mañana. Yo hago mi tarea. Pero por supuesto, gracias, muchas gracias. Mira, tal como señalan, mañana en la mañana, a las 9, en el polideportivo de la población 18 de septiembre, hay una presentación de una feria de la mujer. Una feria donde va a haber distintas muestras del intersectorial, donde vamos a tener también el cuidado de niños. El cuidado de niños para que hoy las mamás puedan visitar la feria, puedan relajarse. también hay distintos, vamos a entregar servicios, orientaciones, digamos que lúdicamente vamos a enseñar cómo evitar la violencia contra la mujer y también mostrar de qué se trata y qué es lo que es la violencia contra la mujer. ¿Va a estar a dos bandas directoras? Porque hay una invitación también a los medios de comunicación. Exactamente. Hoy día empezamos, hoy día empezamos ya el seminario de los medios de comunicación, empezamos día a la mañana, ahí también estuve, sigue mañana, ah, pero lo de la, es en la tarde, la, como es la, la feria, la feria y en la mañana es la escuela. Y así que estoy muy contenta que ello suceda, quiero agradecer a las personas y a los funcionarios del Centro de la Mujer y del Centro de Hombre que prepararon, digamos, un plan y un plan de acción muy pedagógico, didáctico y además utilizaron muy bien lo que ellos saben como es la planificación estratégica. En realidad que yo quiero felicitarlos, no quiero identificar a nadie porque si no se van a olvidar los demás. Felicitaciones, nos tiene que ir bien y vamos a tener un medio para que las personas puedan, además, en la tarde y con sus hijos digamos que esto va a ser un paseo, un paseo donde van a poder entretenerse. Así que están todos invitados, toda la población para que nos vaya a ver en el polideportivo y aquí aprovecho también a señalar en el Ministerio del Deporte MIM, a ver, la sigla MIMBU, no. Ah, entonces se refiere a la Secretaría del Deporte, a la Secretaría Ministerial del Deporte que nos aporta con juegos para nosotros poder entretener a los niños y además también en la cual trabajamos con el polideportivo. Así que agradecer que, bueno, en el siglo que vivimos la asociatividad es básico y fundamental para que sucedan y puedan hacerse grandes planes. Hay muchas actividades al fin de semana ustedes tienen al menos dos o tres recién conversados con el director de CERCOTEC también tienen la propia estar en encuentro con los medios de comunicación, en fin. Este es un trabajo de 24-7, directora. Sí, sí, estamos muy... O sea, a mí cuando me preguntan yo digo, bueno, en realidad el trabajo en donde trabajamos no es que no sea un trabajo, es como profesor. O sea, yo siempre lo he dicho. Tú en la mañana empiezas las dos primera hora con 45, la otra con 45, 45, o sea, uno interactúa a veces en el día con más de 100 personas. Pero no, yo estoy bien, me siento además que depende también del entorno. Yo tengo un equipo al cual aprovecho a saludar y tengo un equipo que se... que a todo, digamos que... A todoterreno. A todoterreno. Entonces, eso te alivia más la situación. Evidentemente que sí. Yo quisiera, antes de terminar, enviar un saludo a la familia de Priscila que en paz descanse, a la mamá que yo estuve con ella, Cecilia, que un abrazo de cariño y de calor de mujer para que podamos, yo sé que no olvidamos, pero sí aprender a recordar. Un abrazo. Muchas gracias. Bien, estamos llegando así entonces al final de nuestro programa. Estuvimos conversando en el primer bloque con Claudio López-Clocker, director regional de Cercotec para la Feria Ciertos Emprendedores del Día de Mañana y con Teresa y con Teresa Lizón de Loncomía, directora regional de CERNAM, también con actividades respecto a la mujer y antes de despedirnos, recordar a ustedes el número telefónico que nos dio la directora de CERNAM, 800-104-008. Guárdalo en el celular, déjelo escondidito, por último, si usted quiere en alguna parte cerca del teléfono por cualquier cosa, que esperemos que evidentemente nunca tenga que ocuparlo, pero si acaso lo necesita, 800-104-008. Será, si dos quiere, hasta el día lunes, nosotros descansamos el fin de semana, que tenga un hermoso fin de semana y mucho panorama. Aproveche de los emprendedores, aproveche de ver toda esta actividad en beneficio de la mujer y en prevención de la violencia. Ocupe los espacios de fin de semana para aprender, para estar en familia, para educar a los hijos para que esto no siga ocurriendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias y que descanse. Hasta pronto.